Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar hoy día de los iones monoatómicos. Los iones monoatómicos, a ver, un ion es aquel átomo que tiene carga. Si tiene carga positiva, se llama cation. Si tiene carga negativa, se llama anion. Un ion, otra vez, un ion es aquel átomo que tiene carga. Puede ser positivo o puede ser nega, negativo. A ver, iones es un átomo cargado eléctricamente. Lo que dijimos, es un átomo que tiene carga. Si perdió electrones, se hace positivo. Si ganó electrones, se hace negativo. Si perdió electrones, positivo. Si ganó, negativo. ¿Ok? Tenemos acá al estaño. Número de masa, número atómico. ¿Ok? ¿Cuántos electrones tiene este estaño? 50. ¿Y por qué tiene 50? Porque es un átomo neutro. No ha ganado ni ha perdido electrones. Acuérdate, un átomo neutro, el número de protones o el número atómico, es igual al número de electrones. ¿Qué es? Hemos acá. Más 4. Se cargó positivamente. Quiere decir que ha perdido 4 electrones. 50 menos 4. 46. Es un cation. El yodo, igual, no tiene carga iónica. Átomo neutro. El número de protones es igual al número de electrones. ¿Sí? ¿Cuántos electrones? 53. ¿Qué pasó con el yodo? Perdió un electrón. No. Ganó un electrón. ¿Por qué? Porque está con signo negativo. Ganó un electrón. Al ganar un electrón, ya no tiene 53 electrones. 53 más 1. 54. Este es un anión. El estaño sería un cation. Se carga positivamente, cation. Se carga negativamente, anión. Tipos de iones. Tenemos cationes, carga positiva. Aniones, carga negativa. Carga positiva, pierden electrones. Carga negativa, ganan electrones. ¿Sí? Igual acá, mira. Tenemos al calcio. 20 protones, 20 electrones. Átomo neutro, ¿no? Igual número de protones que electrones. La carga total, cero. ¿Qué pasó? Pierde 2 electrones. Al perder 2 electrones, se carga positivamente. 20 menos 2, 18. Ya varió. Carga total ahora es más 2. ¿Por qué? Porque ha perdido 2 electrones. Se le conoce como un cation divalente. Porque tiene 2 electrones perdidos. Si fueran 3, trivalente. Si fueran 1, monovalente. Si fueran 5, pentavalente. ¿Ok? El cloro. El número de protones, 17. El número de electrones, 17 también. ¿Por qué? Porque es un átomo neutro. ¿Qué pasó? Ganó un electrón. 30 y... Ah, perdón. Ganó un electrón. 17 más 1, 18. ¿Cuál sería su carga total ahora? Menos 1. ¿Por qué? Porque ganó un electrón. Si gana un electrón, se carga negativamente. Si pierde un electrón, se carga positivamente. Sería un anión monovalente. Porque solamente ganó un electrón. Si fueran 2, divalente. Si fueran 3, trivalente. Si fueran 6, hexavalente. ¿Ok? A ver. Desarrollando en clase. La pregunta número 1 y 2 lo vamos a hacer en tu libro. ¿Ok? ¿Cuál es el número de electrones de un anión divalente? Anión divalente. Quiere decir que ha ganado 2 electrones. Si en su núcleo tiene 10 protones. Ok. La fórmula es esta. Número de electrones es igual al número de protones más menos la carga iónica. ¿Ok? Número de electrones es lo que me piden. ¿Me dan los protones? Sí, me están dando los protones. 10 protones. Y dice que es un anión divalente. Si es un anión divalente, ¿pongo menos o más? Pongo más. Profesor, pero no dice que es más es un catión. No. Si me dice que es un anión divalente, quiere decir que ha ganado 2 electrones. Por eso pongo más. ¿Ok? 10 más 2, 2. No hay claves. Pones tu clave, ¿ya? La 12. ¿Cuántos electrones posee un átomo tripositivo? ¿A qué es lo contrario? Mira. Átomo tripositivo. Quiere decir que este es un catión. Si es un catión, pierde. Ah, ya. Si es un catión, pierde electrones. Entonces va a perder. Mira. Su carga iónica va a ser menos 3. ¿Por qué? Porque perdió, pues. ¿Sí? Ahora, si contiene 25 partículas positivas. Si me dice partículas positivas, me está diciendo que es un, que estos son los protones. Porque los neutrones no tienen carga. Los electrones tienen carga negativa. Si son positivos, son los protones. Ah, me está dando el número de protones. Entonces los protones son 25. Hago mi formulita. Los electrones es igual a los protones, más o menos la carga iónica. La carga iónica en este caso es menos 3. ¿Por qué? Porque está perdiendo 25 menos 3, 22. El número de electrones es igual a 20, a 22. En un catión 5, en un catión trivalente, existen 36 electrones. Me está dando el número de electrones. ¿Cuántos protones existen en el núcleo? Allá. Me está pidiendo protones. Y me dice que es un catión trivalente. Quiere decir que ha perdido electrones. ¿Sí? Ha perdido electrones. Entonces el resto, menos 3. ¿Verdad? Menos 3. 36 menos 3. Ah, perdón. Protones queda, ¿cierto? Menos 3 pasa con signo. Con signo cambiado. 39. ¿Cuántos protones tiene? Tiene 39 protones. Por eso, pues, tiene 39. ¿Sí? Listo. Cierto átomo posee el número de masa igual a 28. Ah, me está dando el número de masa. Acuérdate. El número de masa es igual a Z más N. El número de masa es igual al número atómico más neutrones. Cierto átomo posee el número de masa igual a 28. Y 15 partículas neutras. Las partículas neutras son los neutrones. Me está dando neutrones. ¿Cuántos electrones poseen su catión pentavalente? Si me dice catión pentavalente, quiere decir que ha perdido 5 electrones. Entonces, acá tengo 28, 15, vas a restar. Número atómico es igual a 13. El número atómico es lo mismo que decir el número de protones. Entonces, tengo 13 protones. Y me dice que es un catión pentavalente. Si es un catión pentavalente, quiere decir que ha perdido 5 electrones. Le resto, pues, 13 menos 5. 13 menos 5, 8. ¿Cuántos electrones tiene ahora? 8 electrones. La vea. 7. ¿Cuál es el valor de la carga de un ión positivo si tiene 30 electrones? Me está dando el número de electrones. Y, además, su número atómico es igual a 35. El número atómico, que es lo mismo que el número de protones, es igual a 35. Y me dice un ión positivo. Si es un ión positivo, es un catión. Entonces, ha perdido. ¿Sí? Ha perdido. 30 pasa acá. Ah, bueno, claro, es al revés. Una confusión, Fabián. ¿Ya? Este 30 pasa acá. 30 menos 35, sale 5, ¿cierto? Más 5. Esto pasa con signo cambiado. Entonces, lo mismo que acá. Q es igual a más 5. Olvídense de esto de acá, ¿ya? Entonces, 30 pasa a restar. 30 menos 35, 5. Más 5, ¿cierto? Y esto pasa con signo cambiado, con signo más. Entonces, Q es igual a más 5. La carga iónica es más 5. La clave de. El núcleo de un átomo contiene neutrones equivalentes al número de protones. A ver, el núcleo de un átomo contiene neutrones equivalentes al número de protones. Me está diciendo que los neutrones es igual que los protones. Hay A. Si los protones valen P, los neutrones también valen P. Hay A. P es igual a protones. Y los neutrones T es igual a P. Estos son iguales. Son números iguales. Muy bien. Si la suma del número de masa y protones es 120. El número de masa más los protones es 120. A más P es 120. Haya la cantidad de electrones que posee si tiene carga más 2. Haya. Me está diciendo que tiene carga iónica más 2. Que ha perdido 2 electrones. Muy bien. ¿Sí? Ahora, para poder hacer este problemita, tengo que despejar. O sea, solamente tengo que buscar que tener una sola variable. Por teoría, yo sé que el número de protones más el número de neutrones me da A. O sea, P más P es igual al número de masa. P más P es igual al número de masa. Y yo sé cuánto vale el número de masa. P más P. Entonces, 2P más el número de protones más P es igual a 120. Porque A es igual a 2P. ¿Cierto? Despejo. 3P es igual a 120. Vas a dividir P es igual a 40. O sea, mis protones es igual a 40. ¿Y qué pasa acá? Dice más 2. ¿Qué hago? Le resto. Porque ha perdido, ¿cierto? 40 menos 2, 38. El número de electrones es igual a 38. ¡Muy bien! 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 Gracias.